Prepárate para leer. Hora de ir a la escuela. Estudio del género. Los textos informativos son un tipo de no ficción. Presentan datos sobre un tema. Hacer una predicción. Da un vistazo a hora de ir a la escuela. La mayoría de los niños del mundo van a la escuela. ¿Qué crees que aprenderás sobre las escuelas? Establecer un propósito. Lee para aprender sobre las escuelas alrededor del mundo. Hora de ir a la escuela. Lee cómo van los alumnos a la escuela. Subraya tres formas diferentes. Cada día niños de todo el mundo van a la escuela. ¿Cómo van a la escuela? En Sudáfrica, muchos van caminando. En Filipinas, algunos niños van en un bote amarillo. En Estados Unidos, algunos niños toman un autobús escolar amarillo. Otros niños tienen el salón de clases en su casa. Ya sea lejos o cerca, a pie o en un vehículo, cuando los niños llegan a la escuela, todos hacen lo mismo. Aprenden para leer con atención. Escribe una C cuando hagas una conexión. Verificar lo que entendí. ¿Cuál es la idea más importante de esta página? Lee. ¿Cuáles son los detalles más importantes? Subrayalos. ¿A qué hora empieza y a qué hora termina la jornada escolar? En Brasil, algunas escuelas empiezan a las 7 de la mañana y terminan al mediodía para que los estudiantes vuelvan a casa a almorzar con su familia. En China, algunas escuelas empiezan a las 7 y 30 de la mañana y terminan a las 5 de la tarde. Sería divertido visitar las escuelas del mundo entero. Verías a estudiantes haciendo experimentos científicos, aprendiendo idiomas nuevos, creando música y arte y divirtiéndose juntos. Las escuelas pueden ser diferentes, pero todas tienen algo en común. No importa dónde estén, ni cómo ni cuándo los niños lleguen a ellas. A las escuelas, los niños van a aprender y a crecer. Para leer con atención, subraya una oración que muestre una opinión del autor. Verificar lo que en cuál es la idea principal del texto. Escribe sobre ello. ¿Por qué ir a la escuela es una parte importante de la vida de los niños del mundo entero? Usa detalles del texto y de tus experiencias para explicar tus ideas.